Me siento orgullosa de nuestra historia, porque la he vivido y la he sufrido. Pero no me siento orgullosa de que me ofrezcan y no me cumplan. Dieciocho años de mentira son suficientes. Al igual que tú, todos los tecleños se merecen más. Por eso hemos dialogado con todos los tecleños, para hacer un plan de gobierno que llegará hasta tus manos, para que veas que no solo lo vamos a llevar a cabo, sino que transformará a Santa Tecla en un municipio de primer mundo. Santa Tecla merece más.